quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal por capítulo número 60 de pokémon o risos como siempre a gente y también comentar en youtube pueden comentar el típico el canal y también apoyen y también apoyen el patrón que literalmente amigos todos los capítulos entre ellos ya está completamente gratis en como siempre gente ahora sí vamos con el capítulo número 60 recordado un poco de anterior bueno anterior vimos a ver es la papeada que nos metió el alto mando a la pure dot es verdad que el pato evolucionó en este caso cual evolucionó y vivimos ahí completamente a al licorio marcar si hay un opi y majo chucay pero a mí a mí me entendamos pero ganamos aprobado pero la importancia probar capítulo número 63 4 chico al incová comentaría por caminos llevar a su parte de un ciudadante el pato es que amigos nos abuso el pobre el pibe este no me jodas no escogió nos aprobamos el examen y ahora todo como tal negro que toca ruido joder amigo así que empezamos bien no como siempre y digo la mejor protagonista actual del anime ya está joder joder la gota amigo nada como cualquier persona yo que sé en puno o ayacucho en el tiempo de invierno todo el pato se usaba de tigre se parece bueno para mí es re fácil caer con ojo ron con chanclas a la nieve esta pendejo este vive o la entidad si se va a morir no se puso cuentas pero con un poco bueno la primera es la nieve nunca he tocado no sé cómo se siente y demás bueno a base de este caso se abrigó bien de cuenta natural por rico baila el pato pero han emocionado el pato y el gato falta el puto corrido es que amigo para que sea poco se ven evolución de foco de mayores y espero que se venga amigo porque ya hay mucho tiempo de poco hasta el cual revolucionó no me jodas cualquier yo cuando llegue en dorra como siempre toca en este caso de mente el opinión y realmente pendejo lo vemos como está aquí en twitch y en patro y en youtube hasta aquí el opinión y ahora sí continuamos con el capítulo ojo juan capítulo foco al parecer qué frío a mí me gustaría también tirarme a la nieve cuando lo conozca al principio ni idea y por qué el pato baila cada momento qué pasó con ash de vacaciones a ver técnicamente me dañar bastante amigo o sea el gato es planta el guión de este año o como se ve este la producción de abadur ¿no? ¿es un carvino o algo así? o que no ver brock tuvo un hijo y ahí está ese que tiene foco es la prevolución esta del 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 legendario de esta región ¿no? lo que tiene líder un snorun un delivir que recuerdos amigo con este pokemon una valla apente joder amigo lo confunden con su enemigo y su compa la verdad que se parece bastante lo que pienso el versus y el otro le gusta el discan wow atende el gato se va a morir verdad ojo lanciamos demasiado frío ¿qué hizo el pato bebon? pero que echa el pato voy a ayudar voy a ayudar ojo catena ojo catrena ojo catrena no sé en el momento putas creo a chingar a chingar a chingar a tu madre ahora lo que lo pienso amigo el hatrim me recuerda a sign a que pokemon me recuerda bastante como tal a jappini de brook ¿se acuerdan de jappini en la cuarta temporada? nada amigo jappini como tal en el ensino era cota me encantaba a piny era cota amigo piny mayor carsebus y la oscura ya entiendo a chinga ¿por qué? y se van ahora confirmamos que en este caso catrena acaba con ese caverso ¿no? nieve no sé ¿te imaginas que se rompe el hielo y se cae y muere girando aquí si disfruta del pato para instagram o ¿como? como tiemblan licorales también no me pagas ahora se rompe bueno y se van a la mierda pero no no es tan seining hicieron como tal un muñeco de nieve de capitán ficacho y nada que con esto ¿eh? no me van a cantar los pibes una cueva la producción de vertic ¿como se llama este pibe? cupcho cualquiera te puede matar realmente cualquier pokemon puede barrer con ese de caverso ¿no? esto no ha confirmado esto ¿no? realmente ese moco se chinga Eren de paso pared Roy la cagas papeate monoclear pelea Roy tiene ventaja tipo fuego tipo fuego Roy no hizo nada amigo por favor tuvo que salir dos para ir a salar Roy algo bueno escapan Juan Roy amigo ahí la pecho bastante Roy una cabaña casualidad ¿eh? ¿y quién es la cabaña amigo? ¿y quién es la cabaña y qué es acá? a ver si le cuesta actuar bajo presión es negro entiéndelo le gusta invadir casas la 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 hay tiempo descansamos hace frío leña a ver hay árboles la la Parece que no nos ataque otro Pokémon. Un palito. No hay tiempo a jugar. Como carrera el Kiowar, amigo. Como carrera el pibe, amigo. ¿Y qué? ¿El foco va a intentar carrear y no va a poder o qué? Ahí está. Poquito a poquito. ¿Y fue Coco? ¿Y Coco venido? Bueno, amigo, ya se fue. Se fue a la mierda ya. Y está elevando encima. Y una tormenta. Cuidado, eh. Se va a la mierda todo. Amigo, siempre es el pinche Foco, amigo, que se va a la mierda. Está volviendo. ¿A dónde iba corriendo? ¿Pero a dónde iba el pendejo este? Sí, a matar. Mejor que se cayó un pendejo. Mejor que se cayó un sí a matar. ¿A dónde iba? Cuidado, tiene poco de miedo. La mierda. Quiero aller con traje de baño, todos. Eso fue Coco. Suerte que hay nieve, y murió, ¿te imaginas? Era muy zen en que muriera ahí. Y Royce queda ahí completamente sin Kococo, y después se le cometa un entrenador ahí, todo Eji, ¿sabes? Estaría potente, ¿verdad? Desarrollo potente, de verdad, sería. Se murió. Pues no lo haría que robar. ¿Quién tal niña, pendejo? Va a ser el otro. Amigo, que fácil encontrar este señor legendario, ¿no? El juego también es tan fácil. Ha vuelto. Da vueltas. Joder, amigo. Y nada, pues gente, hasta aquí llegó la serie. Porque Kococo completamente se alejará de ese. Amigo, ¿sabes que estaría God? Estaría God como tal que hiciera una serie, en este caso, de Pokémon, pero de la perspectiva de un Pokémon. O sea, y que este como tal pase entrenador, entrenador, y yo qué sé. Vemos los pensamientos del Pokémon ese, amigo. Estaría potente eso como tal, ¿eh? Una serie así de temporada, estaría increíble. Sigue ruido. Se cae. Se cae. ¿Usted tiene que hacer eso? ¿Tres? 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 ¿Tres, dos, uno? ¡Jue! No me... No me jodas, hermano Qué coincidencia Qué coincidencia de mierda Le escucho en mi abarga, como siempre Bueno Ya de noche el pino vuelve, está en la mierda De ahí lo voy a hacer, gente Ojo, eh Esto no va para Roy realmente Mucho juego a juego, pero ahora como tal la preocupación Es como separarte tu mascota, ¿sabes? Se pierda No sabes cómo encontrarla, estar desde noche a ese frío Ojo, y quería llorar, eh Y canta Obviamente el hijo Bueno, la verdad que ahora sí me gusta este canto Porque es un canto para darse ánimos él mismo, ¿sabes? Para no llorar completamente Para dejarse un poco de realidad Vamos, canten Eh, lo escucha Y ahora crea como esta, ¿te imaginas una avalanche y se mueren ambos? Corre Corre ¡Aprende a Serena! ¡Esto es un reencuentro! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Voy a llorar el pibe O a ser épico como la madre de Bambia y ¡pum! Mientras salta ¡A frente a Steins Gate! Ah, muy bonito, muy bonito, sinceramente, eh Me ha gustado Porque después de todo, recordamos que este pibe como tal es un niño, eh Por muy pendejo que esté, es un niño Y para lo que Roy quería llorar el pibe ¿Cómo que a mí no hay que borrarle? ¿Cómo que a mí no hay que borrarle? Ah Bueno Nada, KF, Coco No juega, diga ¡Vámonos! No, vamos ¡Hola, amigo! ¡Vámonos, KF! ¡Llévatelo, Roy! ¡Agarra y llévatelo! Y no es más fácil irse Y no es más fácil irse a la mierda, yo pregunto Me está confundido ¡Joder, amigo! El enemigo del capítulo hoy fueron las nieves, man La puta nieve fue el enemigo del capítulo hoy ¡Oh! ¿Qué? Bueno, amigo Al final se dio rentable No nos come porque, bueno, tenemos una cría ahí No sé ¿Qué? Era, compa Se convirtió en Kupcho Pues sí ¿La leña? Se fue al sabático Es verdad, amigo ¡Es verdad, amigo! Tiene un punto Pokémon tipo feo ¡Qué leña! ¡Qué leña! ¡Qué leña! O sea, que lanza ahí hojas del Floragato y ya está, ¿no? ¡Y se puede bailar el pato de mierda, amigo! ¿Qué tiene este, amigo? ¿Qué capítulo más rando, amigo? Si este capítulo... O sea, ha sido serio por ese momento bonito de Fococo y Roy Espera, a ver qué rando, amigo Ahí está Se viene el siguiente capítulo para hacer... Batalla de gimnasio Y hasta aquí el capítulo Pero como siempre antes de terminar el capítulo Si quiero escuchar al 100% como tal el ending El ending me han escuchado completamente, penejo ¡Hasta aquí como tal el ending! Y bueno, ahora sí, hablar sobre el capítulo como tal ¿Qué te vas? Yo como me encanta, Deni Ahora sí, vamos a acabar un capítulo de Chile Como el último capítulo en este caso Bueno, que supuestamente... Bueno, como en el capítulo pasado, obviamente Tuvimos como tal, obviamente El precapítulo antes de la batalla de gimnasio de Dott Y ahora tuvimos como tal El precapítulo antes de la batalla de gimnasio, pues de... De Roy De Roy como tal Igual el de capítulo de Dott me gustó más Este capítulo... A ver... Este capítulo tuvo un bonito momento, sinceramente... El reencuentro fue Koko Y esto me gustó bastante Porque tuvo un ultrafondo Pero es que, amigo Y además ha sido muy random Ha sido demasiado random, amigo Ha sido muy random Eh... Respeta el último OP Nada más, Shizuna es un puto de más No respetalo, no respetalo, no respetalo No conozco esta machi No conozco esta machi Y nada más, siempre si no... Un capítulo completamente chill De random como tal Un poco divertido en ciertos puntos Muy random en ciertos puntos Pero como tal Este momento, este momento como tal de... De Roy ha sido bueno De Roy ha sido bueno Me ha gustado sinceramente Mira que Roy como tal Del grupo de tres Es el que más no me gusta El que más no me gusta A poco es que lo odio y nada así Pero sinceramente es el que más no me gusta El que menos cosa me aporta No me parece tampoco una locura Pero bueno, o sea A fin de acuerdo, como tal El pibe, bueno, tiene buenos momentos Y en este caso es un buen momento de él De verdad, un buen momento Obviamente se recicla todo el tema de Guau, me separé ¿Por qué no me reencuentro con él? Se recicla todo eso Pero amigos, lo han hecho bastante bien Porque es la primera vez Que en este caso funcionó a correr Y nada, 100% para mí Hasta aquí el capítulo Como siempre la gente Tú tú lo típico matar penejos Pueden comentar directo de Chish Pueden comentar también Como tal el capítulo Pueden comentar el patrón Que une ese patrón Y van a traer todos los capítulos En este caso sin filtro, sin audio y video Van a ver completamente ahí Bonito todo Y ahora sí, que dónde le pongan el capítulo Que dónde le pongan el capítulo como tal El outfit de Lico Mira, yo le pongo un comentario de uno al diez A ver, me ha divertido Me ha bajado cosas como tal de verdad Le pongo un comentario para mí Un ocho Un ocho creo que un ocho de diez También está potente de comentario Bonito comentario de Roy Lo demás ha sido borrano Pero entre ti y al fin de cuentas Le pongo un ocho de diez Para ver este capítulo Como siempre A la gente que estuvo en YouTube Como tal tener costo típico Solo pido comentar que apoya en el capítulo Apoya en el patrón Apoya en el Twitch Y nos vemos obviamente en el siguiente capítulo Cato gravemente comentar Bateria y el gimnasio 11 de 10 Chao